Ya tenemos algunos días trabajando, ay es que traigo un barrio y se me ve bien que yo quiero Ya tenemos varios días trabajando en la oficina, se vienen muchas cosas muy bonitas pero por lo mientras tengo hambre Ya se las quiero enseñar, todavía no terminamos pero ya quiero que llegue ese día Estábamos mandando muchas de sus órdenes y la Nancy me invitó a comer, dije voy a ir porque el otro día no fui Y luego ya andaba bien sentida, pero como no llevo nada voy a pasar por unas bebidas, por una de estas, miren a mí se me antojó Y me voy a llevar un té para comer, Tommy no estaba entonces solamente iré yo Ya llegué aquí a su casa y ella me está sirviendo como si yo fuera niña chiquita Se ve que es carne con arroz Ok, vamos a probar Vamos a probar, creo que es comida francesa Yo vengo manejando los frijoles fritos de la olla también Pero es, es, es got enchilada sauce and It's a little spicy Yes, yeah, enchilada sauce Ah, ok And, and green chilis Oh Yeah, green chilis What do you want? Very good Salimos a caminar y este le pregunté a Nancy por sus planes de cumpleaños Be careful Nancy No, you see how big he is to my hand? Yeah, he's big, very, very big Keep a wave No lo sé, no se ve muy venenoso It looks dangerous He is very more scared Of us Hija del maíz, me mete unos buenos sustos siempre Yo no le tengo mucha confianza a las arañas Después por fin me fui a hacer las uñas de las manos Que ya tenía bastante tiempo Que no me las hacía Le dije, Nancy Ya vas a cumplir años Yo vine emocionada Y ella me dice Y me dice No creas que estoy muy contenta Es un año más cerca De irme al cielo Le digo, ¿cómo hombre? No cualquiera cumple 60 años Y ella después me dijo Bueno, por mi cumple Quiero ir a ver a un exnovio Y yo, ah, canijo Dijo, ya me voy a depilar los pies Y yo, ah, anda con todo Entonces si se va de paseo Pues estoy pensando en festejarle antes Y sirve que le doy los regalos con tiempo Así se puede llevar sus cositas de viaje Ya quedaron listas mis uñitas Me gustaron muchísimo Ahorita me andan cantando la cereza Y me dibujaron unas ahí Ahora sí ya estoy quedando lista Ya tengo las uñas de mis pies Y de las manos Ya me siento un poquito mejor Los quiero mucho, mucho, mucho No, se bañan